Soy la hija de Arcesio Perdomo, él vive en el municipio de Teruel, está afiliado a la EPS AdmedSalud, con la cual hemos tenido una cantidad de inconvenientes en este momento, venimos a pedir aquí los medicamentos y AdmedSalud siempre nos dice que las plataformas están cerradas. Hemos tenido cantidad de inconvenientes con él para las citas médicas. Si mi papá no tiene este tipo de medicamento, los familiares nos toca asumirlo y es bastante costoso. Además de eso gastamos mucho dinero en venir de Teruel hasta acá para poder nosotros tenerle ese medicamento a él. Y siempre AdmedSalud nos dice que no hay plataformas. Vamos allá a la oficina y nos manda para que nos comuniquemos con una señora Diana Caviedes y la señora Diana ni siquiera sale de la oficina. Esto es un juego que hace la EPS AdmedSalud con los usuarios porque nos hacen gastar dinero en ir y venir y nos dicen que las plataformas están cerradas. Mi papá es un paciente de Alzheimer y tiene en este momento fibrosis pulmonar. No se le ha podido realizar una espirometría, no se le ha podido realizar una ecografía de toras porque no hay AdmedSalud. Se lava las manos con el hospital diciendo que el hospital es el que debe asumir las citas cuando el hospital está copado de los afiliados de AdmedSalud. AdmedSalud en este momento tiene una intervención pero debe cumplir a cabalidad con los usuarios porque los usuarios no tenemos nada que ver, ellos deben cumplir porque reciben los recursos del Estado. AdmedSalud es una EPS que en un momento del régimen subsidiado fue buena y está en los municipios pero en este momento AdmedSalud no está cumpliendo. No está cumpliendo y juega a todo momento con los usuarios porque nos hace venir una y otra vez y nos dicen mentiras como es el caso ahorita donde fui que me dijeron que la doctora Diana nos atendía, la llamaron y la señora ni siquiera salió a atendernos a decirles cuál es la problemática que hay. Cantidades de usuarios llegan a AdmedSalud, a Coasmed, perdón, a que les entreguen los medicamentos que es Colmedica y Colmedica no los atiende porque es una entidad también tercerizada que hace mal manejo para entrega de medicamentos. El caso de nosotros es de San Agustín, tenemos inconvenientes con la empresa AdmedSalud por su demora en las diferentes entregas de medicamentos ya que son medicamentos urgentes para los pacientes y hemos venido en repetidas oportunidades a Discolmedicas donde nos dicen que no hay plataforma que para el día siguiente. El caso de nosotros es delicado porque la señora que es mi hermana ella no puede trasladarse hacia el municipio de San Agustín hasta que realmente no nos solucionen la parte de medicamentos y el especialista vuelva a mirarla a ver cómo sigue y en qué realmente nos colabora la empresa AdmedSalud para la entrega de este medicamento tan esencial para la salud de ella. Para nosotros ha sido una empresa que ha venido prestando un servicio muy deficiente ya que llevábamos para esta cirugía esperando más de un año. Lo decimos con dolor de patria porque realmente a la gente del campo como nosotros no se nos atiende, nos hacen evasivas y las doctoras que atienden estas empresas no se prestan para hablar. Nos responden solamente que no hay plataforma, que los medicamentos los entregan al día siguiente, volvemos al día siguiente y no hay ninguna solución. En el día tenemos una población que asciende a las 80, 100, 120 personas que se atiende de manera diaria en la personería de Neiva. De este porcentaje un 20, 30% de los que llegan son del régimen de salud subsidiado de AdmedSalud. Esta situación ha sido colocada en conocimiento pues tanto de los jueces de la República para que amparen los derechos, también a nivel nacional. Estuve en una mesa de trabajo con el señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo a nivel nacional, con el viceministro de salud también, donde se le colocó en conocimiento las dificultades que está generando AdmedSalud en la salud de los huilenses. Esta problemática pues es de conocimiento nacional, tanto la intervención que tiene por parte de la super salud como la problemática que se ha buscado que se resuelva o se le permita a los usuarios, a los beneficiarios pasarse de otra EPS porque pues hasta el momento está intervenida, más no está liquidada. Son problemas que lastimosamente terminan perjudicando a la salud de los beneficiarios del huila. ¡Suscríbete al canal!